Miren, yo no soy de acuerdo, sobre todo cuando se trata de servidores públicos, tiene que haber transparencia. Ahí, sin duda, lo del debido proceso debe quedar en segundo plano y se debe privilegiar la transparencia cuando se trata de delitos presuntamente cometidos por servidores públicos. El servidor público corrupto hace más daño a la sociedad que el ladrón callejero. Porque es el representante de la sociedad. El otro actúa de manera individual. Claro que es delincuente. Pero el servidor público que traiciona la confianza del ciudadano y roba es doblemente responsable. O sea, por robar y por traicionar la confianza del ciudadano. Eso no es lo mismo. Entonces, ¿por qué acudir a esto del debido proceso y ocultar información y la transparencia donde queda? Yo estoy convocando a un debate sobre este tema. A todos. Porque no es casual que en el periodo de mansaqueo, en la historia de México, se haya establecido esto del debido proceso. Gracias. Gracias.